Yo también quiero hablar de un documental chileno, que es de Johanna Reposi, Lemebel, del 2019. Cualquier minoría que esté en lucha por sus derechos, se les va a categorizar de violenta. Porque es parte de la lucha. La performance era el salto al vacío. Johanna grabó por harto tiempo a Pedro Lemebel. Para quienes no lo conozcan, Pedro Lemebel es un escritor queer, el loco desde dictadura. Ha defendido a la comunidad LGTBI en todo sentido y es un referente, ¿cachai? Bueno, esta cuestión me gustó mucho. Las cosas que ha hecho porque este loco igual le ha reconocido en el extranjero más allá de ser escritor porque es activista. Siempre transmitió desde distintas aristas. Yo lo conocí más ahí. O sea, conocí a sus libros. Creo que en el colegio leímos Lemebel. Entonces, es un documental que es más algo humano de mostrarlo él en sus últimos días también.